¡Fair, quítale la base! Cada día yo metí un par de cagadas Cuando alguien me decía que no llegaría nada Mi camino no fue fácil, pero ¿quién soy yo? Para quejarme ahora si yo sé muy bien Lo que es ser poco conocido y también una moda Rompí los esquemas, jugué al Fortnite Que quema Y lo he hecho sin temor más de 10 temas En cada maqueta escritas con todo el cariño Y amor cada día un poco mejor Aposté por mí y acerté sin saberlo Llegué a mí, no podía creerlo Súperé al traidor, quizás solo era un sueño Flippé, solo con verlo Pecé con el grabador de Windows Toqué en sala sin un puto micro O pulmón limpio en algún garinto De mierda tope con brutos y grupis cerdas No me regalaron nada Yo me lo quise todo Otros buscan la fama, pero el éxito está en mi cama Solo toco lo que ahorraba, lo guardaba y lo que ganaba Me invertía en mi futuro Mientras los demás solo se drogaban Yo ni bebía alcohol, solo hacía rap duro Vengo desde abajo, tú no sabes por lo que pase Pienso en el mañana, toca dejar atrás el ayer Esto no es un trabajo, me relaja hacerlo por placer Guardo como oro un paño el micro con el que empecé Nunca me avergonzaría demostrarme tal y como soy Es cuanto no sabes, pero futuro y sigo con ganas del hoy Muchos me piden consejos, muchos me preguntan cuál debe ser mi secreto Soñar porque si te lo propones estoy seguro Que tú también puedes volar Siento nostalgia o no recuerdo Mis inicios en estos y medios Con ganas, sin poses, ni balas, sin miedo a nada Estaba seguro de conseguir ese puesto Dispuesto a dar el golpe muy fuerte Golpes fue lo que soporte No es cuestión de nada, estoy en pasar Porque nadie tumbó en el truco Del toc, tempen, poca de tantos como de por detrás Torno bipolar, perdí el norte Reserva, volver a empezar Porque solo es el rap lo que me hace soporte Cos, amor y mucho rechazo Me lanzaron huevos y algún papelazo Pero eso quedó atrás Yo cambié el rap además Dice que esta música fuera mordaz Esfuerzo, trabajo, su flor y constancia Sea original y busca la elegancia Lucha por tus sueños Creí que nadie trunda Piensa en ser felices de vital importancia Mantener el solo los pies en perseverancia Se meten contigo, no tiene importancia Porque todos solo hablan desde la ignorancia Oye, 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 oye Vengo desde abajo, tú no sabes por lo que pase Pienso en el mañana, toca dejar atrás el ayer Esto no es un trabajo, me relaja hacerlo por placer Guardo como oro, un paño en micro con el que empecé Oye, 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 oye ¿Qué pasa, gente? ¿No habéis visto nada? Hostia, me ha desecho ¿Qué tal estamos? No estamos aquí en un nuevo día Son las diez y media casi de la mañana Me he despertado hace bastante Ya me tomo mi café Me he dado mi paseíto Le he mirado mal al niño que estaba por la calle Es que no me gustan los críos, tío O sea, si tuviera yo uno, seguramente A ver, si yo tuviera un crío, o sea, un hijo o hija Sería distinto Porque obviamente sería su padre Y yo tendría, pues, el instinto de Hostia, mi niño o mi niña Y pues eso Pero un crío que no es mío, tío Lo veo en la calle, no sé Me entra cosas de plan Qué feo eres, desgraciado Qué tiempo de culo no me mires Y ya está, literal, o sea No me gustan los niños, tío Por eso yo, aunque me molaría Ser profesor de historia Que encima sería un profesor de historia De puta madre Porque lo contaría cantando Rapeando y mierdas distintas Para hacer la clase A lo divertido, por decirlo Porque es que estudiar historia No es algo que le guste mucho a la gente Hoy en día En mi época tampoco O sea, yo soy del 2001 Y ya te digo yo Que a ninguno de mis compañeros Le gustaba la historia Menos a mí A mí siempre me ha gustado Como yo siempre digo Una de mis mayores frases es No puedes mirar el futuro Sin mirar el pasado Lo dijo una vez Un profesor mío En primaria Y me marcó Y esa frase me marcó Porque tiene mucho sentido Y es verdad No puedes seguir hacia el futuro Sin ver el pasado Tiene sentido Bueno Eso Vamos a darle Al Empire 2 Total War Por cierto Me fijé en una cosa Y es que O sea Voy a hacer una cosita Un momentito Vale Dame un segundo No Esta Es esta Voy a poner un momentito esto Porque Quiero mostrar una cosa Porque yo me he levantado Esta mañana Y me he puesto a escuchar Mi música Porque es lo que hago Cada mañana Vale Y me he quedado flipando Por el simple hecho Vale Simple hecho De que Me he quedado muy flipando Cuando me ha dado por Abrir otro canal Hacer así Ver mi canal Vale Bajar un poquito Darle a directos Para ver que tal Para Lo de esto ¿Sabes? Ya ni me acordaba De esto De Empire 2 Y cuando bajo Y miro esto Pone 64 putas Visos de cienes Y digo ¡A la mierda! Creo que En 14 horas No tengo ningún vídeo En todo mi canal Que haya tenido 64 putas Visualizaciones Pero Ni siquiera Los de Ark Mentira Hubo uno de Ark Que tuvo Ciento No se cuantas Visualizaciones En menos de 14 horas Eso si Es de ese No me acordaba Que por cierto Ahora que lo pienso Tendría que mirar Porque yo me acuerdo Muy bien De que yo hice Una serie De Monster Hunter World Que por cierto Vuelvo a tener Lo que no se es Si acabé la serie O no Hostia El monta Me iba super mal Entre que ya El juego Me iba mal De por si Y yo Le di a grabar Chaval Hostia Como me iba cabrón Y encima En este momento Estábamos siendo Asediados Que yo ni lo sabía Que estábamos Bajo asedio Es lo más gracioso Esto es un server online De rol de estos ¿Sabes? Bastante guapo Hostia mira Hostia pues si Tengo que Encontrarme ahora El El 7 días Va a morir Me iba Decentemente Bien En comparación Al Al Mountain Blade 2 El Rome ¿No? Me imagino que es esto Mi transmisión Si es el Rome Si estos Rome O sea Mira Está en Cartago Y aquí está en Piro Voy en Pijama Voy en Puto Pijama O me lo pasa Creo que iba Madre mía Me parece que iba en Pijama Madre mía Chaval Es verdad También Empecé Una serie De Assassin's Creed Origins Lo que pasa es que no me terminó de gustar El Origins, por eso no he vuelto a grabar ¡Hostia, el Medieval! O sea, el Medieval No me acordaba, tío, del Medieval No lo tengo instalado Y tengo que continuar en serio, porque el Medieval sí que me gustó El problema es que me pasé el Medieval Tendría que hacerme una partida nueva ¡Oh, qué recuerdos! El Code of Bane ¡Qué putos recuerdos! Hostia, me encantaba este juego, tío Literalmente, a pesar de dejar de grabarlo Seguí jugando, tío Porque este juego es que me puta encanta Y tiene una historia brutal El personaje me lo curré bastante bien Me hice en plan Cazadora gótica sexual Ha suena muy mal Lo del sexual sobraba Pero bueno Es que también tengo un chingo de vídeos Es que tengo vídeos de todo tipo de juegos, tío Tengo hasta el puto Elix aquí, por lo que veo Ah, Elix 2 No tengo el de Elix 1 Yo creo que también grabé, ¿no? Werewolf Esto lo juego yo Bueno, lo jugué Por el simple hecho de que me dio por grabarlo Encima era de hombres lobo Coño, dije Hostia, tengo que jugar esta mierda Seguro que me gusta Y efectivamente Solo he grabado un episodio Pero su puta madre Me lo pasé entero en Dos, tres días Me pegué una viciada sin dormir de cojones Literal Hostia El Tower of Fantasy, tío Es verdad Es verdad Que no me acuerdo por qué dejé de jugar Y con quién jugaba Yo creo Solo sé que no jugaba Hostia, es verdad Conan, tío Molaría volver a hacer otra serie de Conan Estaría guapo Y como ahora está en el tema de las monturas estas Y bueno Que están guapísimas, tío Hostia, también Subí Hace un año Subí For Honor Interesante, ¿no? O sea, no me acordaba Bueno, como mi memoria Como para acordarme, ¿sabes? Si tengo Es un milagro que sepa respirar, tío Tengo una memoria de mierda Hecho Wonders 3 ¡Ah, sí! No me acordaba, tío De que grabé Hecho Wonders 3 Porque yo creo que Yo tengo el 2 No sé, tendría que mirarlo Pero creo que no sé God of War 3 Remaster ¿Por qué coño sale esta foto de lobo? No lo entiendo Un lobo samurai No acabo de entenderlo Let it die Dejé de jugarlo, tío Porque me acabé aburriendo Bastante tochamente Literalmente, el Tera En 10 minutos Contaos Llegué a nivel No sé qué No sé cuál nivel Una armadura y una armadera Hostia Literalmente Porque según empiezas Te empezaban a dar cosas Yo iba cogiendo Iba usando Y Hostia, el Reinos, tío El Sans War, tío Hostia, el servidor del Reinos este Nunca terminamos la puta casa, tío Nunca terminamos la casa Y el servidor acabó cerrando, tío Y es una pena Era Atenas contra Esparta Si no me acuerdo mal El Sans War La serie esta Qué buena foto tengo aquí, pues Ah, también el Sans War GTA Online Ah, pero eso es GTA Normal, ¿no? Por lo que veo Por mi personaje El Red Dea Relección 2 Online Gana pasta Y aliarla Aquí creo que estoy con el No, el personaje no es gordo No es el Rabarga No sé quién coño será Pero tengo un pago detrás No sé con quién estaría jugando ahí Hostia, es verdad Cuando hice la miniserie oficial Literalmente un episodio Porque en el siguiente episodio ya no estaba el server ¿Dónde estaba ya? Hace dos años Hostia, el Rust De cuando grabé el Rust Me acuerdo de este episodio, tío El episodio 6 Prometí no raguear A Melete Pero ya veremos Hostia, chaval No ragueé ni nada en ese momento Esta parecía Hostia, chaval Ah, me acuerdo de mi casa, tío Esta puta casa me puto encantó Literalmente eso lo construí yo Y me esforcé bastante en hacerla guapa Y la verdad no me salió nada mal Está muy chula Lo de los cofres y todo esto Es verdad que lo pusieron mis compañeros, tío Aquí estábamos por la nieve para ir a farmear y tal Aquí me morí chorrocientas veces, tío Te lo juro Si no me equivoco Esta es la parte donde había una zona que era un salto Para llegar a una zona de buen loot Y cada dos por tres me caía, tío Cada dos por tres me caía, tío Era imposible que yo saltara Y después, vale, hijo puta del Melete O no sé qué coño era Que de un puto salto llega Es muy cabrón, ¿sabes? Y yo intentarlo trescientas veces Al final me cansé Que encima... Y no recupere mi traje Mi traje de anti-rack no lo acabé recuperando Esa es otra ¿Y que había la caja? ¿Qué has cogido? Almerete ¿Eso es el melete? Sí Se escucha súper bajito, tío Almerete Bajito, no Lo estoy reconectando Lo estoy llenando todo Estoy reconectando Escopeta en la mano Y a lo mejor era Yo siempre que salía, salía con poco, tío Yo cada vez que iba a farmear Salía con muy poco, tío Porque sé que me iba a encontrar cualquier pavo Que me iba a pegar un headshot Y me iba a reventar Y me iba a lutear entero Literal ¿Es que la puerta? Puerta de madera externa elevada Nunca construimos el muro Creo que construimos la puerta Pero nunca construimos el muro Sí, apéndetelo Ah, pues no, mira Tengo muro Pues creo que fue el revés Porque estoy viendo un muro y no veo puerta Creo que al final se ve ¿Qué coño es ese muerto? ¿Qué coño es el muerto este? Yo tenía algo en la mano, creo Con el hacha Ah, coño, es mi cadáver Vale, digo, hostia Es que es tonto, tío Míralo, le da el suelo, macho ¿Cómo puede ser tan inútil? Ah, pues no Pero sonaba como que le daba el suelo, eh O sea, muchos dirán Brax, esa puerta que pusiste ahí De rejas una mierda, no sé qué ¿Para qué la pones? Pues muy fácil Porque yo a través de esta puerta de rejas Sí que se puede disparar Por eso la puse Porque nosotros abríamos las puertas de los lados Nos cubríamos ahí Con la puerta esta cerrada Y como la entrada, literalmente ¿Veis esta puerta? Esta es la entrada Que encima tenías que subir A la parte de arriba Para poder salir o entrar, ¿sabes? Entonces, claro, si rompían esta puerta Nosotros nos quedábamos En la parte más interior Ocultos Y a través de esta puerta Quien asomaba a cabeza Lo intentaba Lo reventábamos ¿Veis? Tenías que subirte al horno Y del horno subías arriba ¿Veis? Cogías aquí Que encima aquí teníamos una Puse una torreta de lanzallamas Ahí lo veis Esta casa en realidad Es que estaba bastante bien Lo que pasa es que Como nunca terminamos el techo Nos entraron por aquí, tío Nos acabaron entrando por el techo Y esto lo puse La rejilla esta La puse aquí aposta Porque muchas veces Venían a entrarnos por la puerta Es más, en un No sé si está grabado Nos raideaban Y nos entraron por la puerta ¿Vale? Porque ya habíamos hecho techo Y todo esto Bueno, habíamos hecho un piso más Si no me acuerdo mal Entonces nos entraron por la puerta ¿Qué pasa? Yo con En ese momento Creo que no tenía armas Pero un compañero tenía pistola O metralleta Se puso aquí Y literalmente De un solo tiro en la cabeza Incluso Llevaba armadura buena Dijo, puta puesta Se lo cargó De un tiro en la cabeza Así que ni tan mal La verdad Y la verdad es que El diseño de mi casa Me puto encantaba ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me cargué el melete Me cargué el melete Bueno, vamos a cerrar esto Vamos a darle ya Al Empire, tío A ver si ahora no tarda 3 años Ah, pues mira 3 años no Ya le está ni lleno Hostia, que velocidad Hijo puta Es rápido para cuando Le da la gana Cabrón Tóca tal huevos Se han dejado las gafas Y a Cotto se han dejado las gafas De sol Bueno, para la gente Normal son gafas de sol Yo como salgo tan poco De mi casa, tío Después de tantos años Ahora sí salgo bastante más Es más, estoy volviendo A coger color de carne En vez de color de puto vampiro, tío Literalmente puedo ir Meterme en una cueva Seguramente voy con gafas de sol Y veo lo mismo Que ven los demás Es más, yo ahora apago Todas las luces Me pongo las gafas Yo veo igual Mi visión está acostumbrada a la oscuridad Literal No es coña Yo veo de puta madre Ahora ya Cotto viene Coge su sinta Y se pone las gafas Eso que están cerradas Todo el día Por no decir casi Casi O sea, casi todo el día Por no decir todo el día Se pone gafas Con las luces Y tú prendías No ve Ella Imposible Lo mío Es un don, chavales La verdad es que tiene Las gafas estas son muy grandes Para ella En realidad, tío Sus gafas son como muy grandes Para ella, tío Tiene una cabeza muy chiquitita ¿Cómo puede tener una gafa tan grande, tío? Y encima tiene Es japonesa, cabrón, ¿sabes? O sea ¿Cómo coño un japonés Va a ir con unas putas gafas De este tamaño? No me jodas No es por ser racista Pero no mames, tío Tienes los ojos pequeños No me toques los huevos ¿Para qué quiere una gafa tan grande? ¿No tiene sentido? Que no tiene sentido, tío Yo puedo decir lo que quiera Es mi pareja Tampoco la estoy criticando Simplemente digo los hechos Vamos a continuar A ver, ¿con quién coño estábamos en guerra? Estábamos en guerra Con los Países Bajos Que estaban en la parte superior Que yo tengo Estoy bajando mi ejército Para intentar ir a por los moros Matarlos Y darle ese territorio a Nueva España Porque Nueva España Va a perder el territorio que les da Arriba Que está enfrentándose a Los Países Bajos Vale Después 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 Pérate Mi colgante Que no me acordaba de su existencia Si no me he hecho Un chocolate Lo he puesto Porque Hostia, que tiro el arma Vamos a abrir aquí Mierda Vale, a ver Tres mil y pico pavos No vamos a las Américas un momentito Que aquí teníamos problemas Aquí yo me acuerdo Que teníamos problemas Con los putos indios de mierda Vale Aquí no está formando ningún ejército Sigue teniendo las mismas mierdas de antes El problema El problema se dijo La puta ciudad de mierda Que tiene aquí Tío La puta ciudad de mierda Esta Que se llama Chicasa La ciudad de Chicasa Tío Está produciendo Putas tropas Y me las está Enviando ¿Sabes? En vez de usar este Que por cierto Esto me lo va a quedar Que vamos Que te pasa Y seguramente Se lo de a Nueva España También O O no Que tiene puerto Esto se voy mejorando Se lo destruyo Lo voy mejorando Esto me da puerto Tío Esto me daría un puerto Y El Ramarga Está jugando Con Motsal Terraria Bien por él Bien por él Vamos a hacer las cosas bien Aparece Hijo de perra Antes de que vengan Sus refuerzos Venga hijo de perra Te vas a cagar Dos unidades de caballería Dos de arco Y una de hijos de puta Como me gusta a mi llamarlos Porque estos te entran El cuerpo a cuerpo Y te desmantelan La unidad entera Y no es coña Son unos cabrones Cuerpo a cuerpo Muy fuerte Pero yo Estos Y estos detrás Porque estos Estos se tiran al suelo Entonces si pones Una unidad de tiro detrás Si pueden disparar Así que Vamos a darle candela A estos cabrones Según empezamos el episodio Combate De puta madre ¿Cuánta batería tiene mi móvil Con todo esto? Hostia Poquísimo Voy a ponerla a cargar Vale Veamos Ahora mismo Conociendo al Sniper Está durmiendo Sniper durmiendo Y El señor Samuel También conocido como el bufón Seguramente Conociéndolo Estará jugando Así que Vamos a hacer una cosa Vamos a joderle Vamos a tocar los huevos Vamos a bajarle también El volumen a esto Vamos a bajarle el volumen Coño Tampoco me interesa Estará escuchando la música Está hecho mierda Ese soldado ¿Qué pasó? Hijo de puta Está puesto Un monstruo Desconectado El perdo Quiero mirar una cosita De este Sí, seguro tiene Tiene muchas ases Sin ser cabrón Tiene realmente Un monstruo Gracias. Natas de hierro. Vaya, un túnel. No, no puedo pillárselo. Qué lástima. Bueno, pues nada. Vamos a ver. Ellos obviamente estarán allí. Los cañones... ¡Hostia! Los cañones están en muy buen sitio. Vamos a ponerlos ya. Hijos de perras, se han tirado para atrás de cojones. Pero tienen línea de fuego. O se ha jodido. Se ha jodido un poquito. Bueno, es lo que hay. Unidades seleccionadas para retirar del campo en un orden de guerra. Descantar si quieres salvar una unidad para combatir otro día. Para cancelar las unidades, le damos otra otra orden. Vale, pues a pesar de todo, los cañones están pegando tiros. De puta madre. Estoy ahora mismo, madrísimo. Tú de dónde eres? Vale. Eres estos. No eres de los que se tira al suelo. Eres de los otros. Típico... Típica unidad española. Cuando eran mandadas al nuevo mundo. Vale, vamos a hacer una cosita. ¿Tú eres pica? Sí. Vale. Voy a mandar a las picas a este frente. ¿Dónde coño están ellos? Vale, están allí. Una casita aquí por toda la defecta. Vamos a hacer una cosita. Vosotros aquí. Vosotros dos. Os ponéis aquí. El general. Aquí. Y haré que se baje del caballo. Quiero mandarlo al cuerpo a cuerpo en cuanto pueda. Vosotros. A la casa. Vosotros. Al puto suelo. Pero aquí no. Aquí. Estos no. Vosotros. Justo detrás. Para abrir fuego. En el otro lado. Fuego. Aquí. ¿Y me queda alguien por mover? Posicionar? No. Vale, todos están en movimiento. Un WhatsApp. 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 A correr, coño Venga Que aquí tampoco perdéis tanta estamina O sea, no os canséis tanto, así que Eso sí, cuidado, no me jodáis las picas Ni os jodáis a vosotros mismos, también Yo espero que el cañón esté dando alguna Al menos Porque si no, cabrón, macho, madre mía de cañón A ver si alguno viene por aquí Están tomando posiciones Siguen entrando En verdad me molaría entrar dentro de la casa, tío O sea, poder acercarme lo suficiente, hacer así Y ver dentro, ¿sabes? Una lástima no poder hacerlo Mira, sí, se ponen por aquí Me mola, me mola Me mola, me mola un huevo Ah, pero solo pilla en esta zona Claro, porque esto es un muro alto Tiene sentido, tiene sentido Lo que más me gusta, tío Como es un, aunque es un Total War Pero es un juego histórico Banderas Esto es lo que más me puto encanta, tío De los Total Wars históricos Las banderas Diréis, pero Banderas Eso es una tontería tal, no sé qué Será una tontería Pero es una tontería magnífica, tío Vale, ustedes Reorganizaros Así No hace falta que corráis Que estos hombres están llegando Vale La caballería en frente Tú no eres el general Tú obviamente tampoco Tampoco Estos son los de las hachas ¿Verdad que sí, sí? Este es el general Cuando veis que hay tan poquitos caballos Tío, sabe que es el general Yo no he visto un general Que tenga más de cinco hombres Yo no he visto ningún general Que tenga más de cinco hombres Espérate que me va a intentar hacer Amor, vete, pedazo de estúpido de mierda Y se va a acabar Espérate No, creo que ya sé lo que va a hacer Los cañones A por ellos Creo que me he equivocado por el dibujito, tío Estos no son los que yo pensaba Que eran De verdad No, qué coño Poneros esto La putada de las bayonetas, tío Es que se buggean, tío Y luego no las puedes quitar Pero Al menos tienes una unidad Que mete un cuerpo a cuerpo De cojones Los de la casa Disparan al menos Sí No tiene mucho sitio Para disparar Pero bueno Para eso he puesto a estos Y ahora en un momento Estos están en posesión Para pegar tiros también Que en teoría Deberían tener rango Para llegarles a disparar Si no cojo Los acerco un poquito más No tengo ningún problema Con eso General enemigo Mira dónde se ha ido El general enemigo, tío Allí atrás Buah, que se tiene rango No sé que tiene Pero vamos a acercarlo Un poquito más ¿Dónde tengo las picas? Es verdad Frentándose caballos Eh... Picas Nah, qué coño Voy a hacer una cosa El general que no me acordaba Bájate Cuerpo, cuerpo Vosotros Bayoneta Bayonetas instaladas Encargad Vosotros Lo propio Bayoneta Y carga Esto Que siguen disparando ¿Cuántas unidades me quedan aquí? Hostia Me han hecho polvo, tío A los caballos Y eso que tengo aquí A las picas, tío Para ayudar Pero claro Es que estos hijoputas Van con lanzas Nah, tío Los cañones Se retiran Pero están enteros casi Menos mal ¿Esto es que coño Tienen aquí atrás? Como bajan corriendo Con las patitas Qué mona General enemigo muerto Queda alguna de sus unidades Que no estén en desbandada Sí Sí que queda, sí Los hijos de puta de hacha Ya decía yo que algo no me cuadra Digo Algo no entró todavía el cuervo Cuervo Los de la hacha Estos bien son A las picas Estos serán los últimos En llegar En verdad Subió de nivel De puta madre Estos serán más resistentes Y serán más atacos Me gusta Esto no voy a meterlos Al cuerpo Cuerpo Es que ni de coña Ni para atrás, chaval Os tengo demasiado Hechos polvo Como para meterlos Al cuerpo Cuerpo Aunque sea una carga Voy a mandarlos Para acá Para que estén bien a salvo Para meterlo en la ciudad Nosotros Venir para acá Y empezar a tirar flechas Todo esto Yo tengo ¿Aún tengo mi personaje? Sí Sí que lo tengo ¿Qué armadura llevaba? A ver Si carga Creo que tenía la del rodobán Si no me equivoco No Tenía una mezcla Pantalones de rodobán No Botas de rodobán Pantalones de Hierro forjado No me acuerdo Perchera de No sé qué Casco de no sé qué Y guantes de no sé qué No tengo ni puta idea Sinceramente Me estoy Estoy diciendo por decir Hermano De verdad Gracias yo no lo hago Ahora cuando acabe el vídeo Tío Me echaré un poquito a esto Que el Que el race me puto encanta Pero es que Monster Hunter World Es mucho mejor En mi opinión Oye Vosotros tenéis arco De En plan De mentira o qué Joder Por fin Empiezan a disparar Coño A ver A ver Cómo chupan flecha Este es el comandante De esta unidad Ah no No son los de las hachas Son arqueros Qué unidad es esta Hostia El general andando Corriendo Llegaba antes Que el resto de unidades Tú vete los huevos ¿Por qué se mueven? Hostia Otra unidad de arqueros Mira cómo corren las perras Ven patizar dos ¿Vais con hacha? Sí Ha hacha mejor que espada En verdad A ver si estos llegan pronto Les hacen un amor En el torpado Ese grito Lo han hecho los míos Y me hace gracia Porque algunos Han sacado arco Y les han pegado Un flechazo Por toda la cara Indio matando indio Pero este indio Ser español No voy ni a perseguirlo Lo que voy a hacer Es una segunda carga Contra aquellos General A por él Esta caballería Es una mierda Pero vamos Es una mierda Como un caballo de grande Coño Nada ¿Qué coño? No Pero no Ya es morir del todo Cabrones Que no quiero manteneros Sois una mierda A ver A ver A ver A ver Que los hijos de puta Disparan antes de entrar En carga de todo ¿Sabes? Tómate los huevos Los cabrones Que buenos son Se han llevado Casi media unidad Tío De lo que quedaba De una sola carga Esta unidad Tío Es Jesucristo Cabrón Esta unidad Chaval De Indios Con arco A caballo Son puto Jesucristo Hermano Son Jesucristo Coño Un cerdo A ver ¿Qué armadura llevo A todo esto? Eh Gestión de objetos No Cambiar el equipo A ver ¿Qué armadura Tengo? El arma es de De defensa O sea El de hierro Mejor El de tier 2 Ataque 884 Vale No entiendo Porque me cazaba A todos los bichos Pensaba que llevaba El arma de De ratanos Pero no Interesante El yelmo es de Odo Garón ¿Vale? Perchera de Cota de defensor A ¿Vale? Los guantes son de Defensor también Esto es de Mega Metal ¿Vale? Y esto es de Rodoban O sea Los pant El armador El armador El rodoban No me acuerdo Porque es una De mis armaduras Favoritas Más que nada Por eso Pues tengo Muy buen set Hermano Es verdad La coleta No sé Si me la hace El casco O llevaba Coleta A mi personaje No me acuerdo Solo sé Que me voy a Tengo que hacer Un personaje Nuevo Para empezar De De cero Con el bufón Que no tiene Estar al juego El cabezón Y ahora En cuanto pueda También me tengo Que comprar El DLC De Iceborne Porque la verdad Monster Hunter World Te lo vas a Vamos En un día Como mucho Si te lo planteas Bien Y el armaduno Si en una persona Ya es fácil Dos Es para flipar Yo creo que con este Lo que podría hacer Es movilizarme aquí A la carretera Y construir el fuerte Y me molé Recrutarme uno de piratas Porque estos El cuerpo a cuerpo Son bastante buenos Pero bueno Antes de nada La caballería Ya no está Menos mal Iba a desmantelarla Pero ya veo Que no me hace falta Vamos a pagar Para que se Restauran Tengo caminos Si Vale No me interesa nada Me interesa ¿Sería mejor Uno de más de Arkabus? Si Vale Nos vamos a Europa Creo que puedo Mejorar es esto ¿Por qué no? Vamos a mejorar La capital Aquí me acuerdo No me acordaba Que tenía que seguir Haciendo ejército A ver Estos cabrones Van con arcos Los cabrones También estos Y el otro ejército No se puede mover O si No No se puede Vale Nueva España Va a tener que resistir De momento Este no tiene ahora mismo Una armada Nadie de coña Con esto no va a limpiarse Lo que hay dentro O sea Ni de coña Vamos a pasar turno Anda pero si tengo misión Ah no Aceptando misión No he dicho nada France Atacando un puerto inglés En vez de desembarcando El inglés Después de que Nueva España Tenga el territorio De abajo mío Lo que yo podría hacer Es intentar Limpiarme al inglés Y darle todo El territorio inglés A Nueva España ¿Y por qué coño Nueva España? ¿Qué coño? Me lo quedo yo Uy los turcos Estos que eran ejércitos Muy grandes Y muy rápidamente No sé que clase De unidades tienen Pero Joder Crean tropas así Haces un chasquido Y tienen 40 tropas ya Los cabrones Que encima No sé dónde los mandan Porque que yo sepa No estaré en guerra Con nadie Bueno sí Creo que estaré en guerra Con el Sacro Imperio Romano Vamos a pasar esto Un poquito más rápido ¿Dónde va Nueva España En un barco? Literalmente Un solo barco ¿Dónde coño Ese barco era del Eso es un barco Del Papa Es un barco papal Chaval Bueno uno No creo que eran dos España ha tenido que retirarse Por los piratas Está construyendo Un puerto nuevo Ahí el cabrón Joder con la Nueva España Cuando no la controllo Se sabe mover también ¿Cuál es de quién? Espérate que es tonto Espérate que es tonto Que le escribo Y es tonto Espérate Hueón te he escrito Tengo día libre Cabezón de la verga Estúpido Y me cuelgas ¿Será mierda? ¿Tiene que colgarle yo? Cabrón ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? 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 Voy a sacarme una de cañonitos bonitos Este, de cañones Uno de estos Uno de estos Uno de estos Pasamos turno Hostia, espérate, que las provincias unidas se están poniendo graciosas, hija de puta Para venir contra Nueva España Tengo las gafas llenas de mierda, tío Apenas pego un huevo en esta, toma por culo Coño, un barco turco aquí en mis costas Esto es de los turcos también, esta ciudad Creo que sí, entonces no sé Si es suya, no sé para qué coño están mandando un ejército La siguiente, o sea La siguiente serie que haré del Empire 2 Total War será Una de dos, con los estados papales No, una de tres Los estados papales Y conquistar el mundo entero Con los indios O sea, jugar con las indias Con esta exactamente, con la señorita de naranja Porque estos Empiezan muy fuerte y no me da la gana Prefiero empezar con menos territorios y tal O Con Nueva España Con conquistar las Américas enteras y luego bajar a Europa Y de Europa a India Hostia, mira los escoceses No entiendo inglés, cállese señora Tú cómo vas, sigues bajando Hostia, pero voy a tener dos generales aquí, ¿no? En teoría, porque aquí tengo otro Sí, tengo otro Pa' abajo Pa' abajo Bien Mejoramos las carreteras Y nos sacamos Y nos sacamos Esto Esto Este Coño, qué cañón más gordo Y este Tú Vente pa' acá un momentito No han reclutado nada nuevo Tienen cuerpo a cuerpo African Nomad Warriors Guerreros de cuerpo a cuerpo Estos cañones son Una artillería muy rara que no había visto hasta ahora Estos son los normalitos, por así decirlo Rabat Musketers Y Barber No, Barber no Berber Archer Arquero de Arquero Berber Y estos son los guerreros desertores Lo normal Que estos también Lo tienen de guarnición Hablando de estos Lo que haré será Nueva España Nueva España Y Nueva España Quiero que Nueva Y Nueva España Quiero que Nueva España Estén en toda la zona inferior ¿Por qué? Porque cuando vengan los turcos a por mí Quiero que Nueva España Vaya por abajo Y vaya por arriba Y entre los dos Les hacemos un sandwich A ver el ejército papal ¿Cómo va? Este está grande El hijo de puta, ¿sabes? Sus muertos Con el papa, chaval ¿A quién coño le va a declarar la guerra? ¿Con quién cojones está en guerra el papa? Con los monos Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad Los piratas están literalmente en guerra Con todo Cristo Me molería ver si puedo declarar la paz Para que no me toquen los huevos Estaría interesante ¿Te imaginas? Pedirles No tienen tecnología Pero yo les voy a dar tecnología A cambio de... Tienen tres Tienen cuatro regiones Tienen cuatro regiones Nápoles Nada, yo quiero Gibraltar No sabría decirte Si me lo han dado o no Es más ¿Dónde coño es Gibraltar? Ahora mismo Que lo pienso Aquí no Porque aquí nunca hay piratas Así que es Nueva América Es en Nueva América Las Américas A ver Solo tienen dos territorios Que yo sepa Que yo sepa Que sería este Y este Piratas y piratas Porque no hay más islas Bueno, están estas Pero estas son Gran Bretaña Y por aquí no veo a nadie Francia Mira, hijos de pronto ¿Dónde están? Francia Nada, eso no es Británicos Pues... Entonces ¿Qué están en las Indias? No En las Indias Tampoco están Y en Europa menos O sea En Europa nunca No he visto un barco pirata En mi puta vida Esto es Canarias No, espera Las Canarias serían más para acá ¿O no? No sé, tío No, no, no No me interesa ¿Sabes lo que sí me interesa? Esto Que le he dado Gibraltar A los piratas Soy imbécil Que me he equivocado Me ha petado Mira que me ha petado El juego Encima Soy lo más estúpido del mundo, tío No, no, no No, no No, no 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 No